¡Nos vamos de viaje! ¿Adivinas a dónde? Nos vamos de viaje Un tiempo va a tomar Siéntate y ponte Se acomodó Y vamos a cantar Casi hemos llegado ¡No! Queda poco ya ¡No! Casi hemos llegado ¡No! ¡Vamos allá! Queda un largo camino Podríamos jugar Todos juntos a un juego El veo veo es genial ¡Sí! Veo algo que empieza por ver ¡Mmm! Déjame pensar ¡Ya sé! ¡Un bus! ¡Sí! Casi hemos llegado ¡Sí! Queda poco ya ¡Sí! Casi hemos llegado ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Ya hemos llegado! Lallaby City Farm Lallaby City Farm CC por Antarctica Films Argentina